Muy buenas a todos, que les guste un video de BOOTHEROS 2 2 2 2 2 2 BOOTHEROS 2 Este juego es de que nosotros somos insectos Psycrae y somos super insectos Que... Vamos a bajarle tantito Hay que bajarle, hay que bajarle tío Que si no, nos aturde a todos A ver, un creps Lala Si Tu tati Listo, ahí está, ahí está, vamos, vamos Vamos Aquí hay uno oficial, nosotros Aquí somos una mosca y el otro es un Es un ¿Qué se llama? Es una marequita Si, no, 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 era como un gusano Era una cochinilla, es una cochinilla Y nosotros Aquí nosotros tenemos que defender nuestra base Que nuestra base es esta de aquí Que Nosotras podemos mejorar, como por ver acá Arriba, aquí Aquí nos aparece Las misiones, aquí arribita Es donde estoy tocando Nos aparecen Lo que hemos conseguido Las llaves para mejorar y todo eso Miren aquí Esto es como Para retorcer, aquí Tanto como un breve tutorial Aquí se elimina 5 Army Flays Y a nosotros acá Fuera 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 Aquí en un momento van a empezar a llegar enemigos Por... Y nosotros, vean ahí están Ahí está Dale, dale, dale Muerte, muerte Uy Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que nos maten Y nos destruyan nuestra base Vamos, vamos, vamos Para completar las misiones nosotros tenemos que ¿Cómo lo puedo decir? Obecerle a nuestro jefe Pasar las misiones que hay No es tan fácil como llegar y decir No, pues destruimos donde aparecen y ya No, pues no, si no es este Miren ahí Eh, si, si, bla, bla Los ingleses a la mierda Kill the one snail Nuevo enemigo Matalo, matalo Caracol Es Gary, Gary Gary, Gary Supone que vives en el fondo del mar Tú vives en el fondo del mar No, ¿cómo era? El alimento servido a la manera de Gary Fin Destruye al enemigo en 30 segundos A ver, equipamientos Bueno, ahorita no A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está mi compañero? Muerte Aguas, aguas, aguas Aguas con estos Estos nos navajean Ay, güey Típicos machetes pro Subir el nivel Uy, ya, ya, ya No, no, falta otro El machete, el machete, el machete Aguas con el machete Aguas Ey, nos hace Ey, te voy a matar, tío Ándele ¿Ya? Ah, no, quedó un caracol A ver A ver, nos hicieron casos aquí ¿Sabes qué? A ver Un sombrero Ay, güey Dale, mosquini Dale, mosquini Dale, compi Compi, compi, compi Compi, pa atrás Compi Vente, vente Ay Se lo cargaron Nunca, besas Pero no entiende, compi La comida servida La manera de Gary Aguas con Gary Matamos a Gary Gary, caracol Completado Completamos la misión Night War También este tiene modo multijugador Para jugar Más que ahorita no lo has desbloqueado Porque necesitas jugar más Bueno, carajos Espero que les haya gustado este juego De Book Heroes Chú, 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 chú Chú, chú, chú Y ahorita pasa un tren Y chú, chú No, por mi tren sí pasan trenes Por, ay, güey Por mi casa sí pasan muchos trenes Ay, güey Las moscas y sosteniendo el cartel de Book Heroes Chú, chú, chú Chú, 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 chú Dos Bueno, carajos Espero que les haya gustado Like Si les gustó Si les gustó Recomendanme un juego Que les traiga Y pues síganme para Apoyen el canal Suscríbanse Y nos vemos hasta el siguiente Bye